qué tal amigos un saludo a la estancia espero que se encuentre súper bien hoy tenemos un tema bien interesante y vamos a ver cómo agregar una página al administrador comercial este tema lo sacamos porque últimamente hay muchos hackers que se disfrazan de freelancers donde ofrecen servicios sobre manejo de redes sociales y muchas veces estas personas lo que hacen es enviarte una solicitud para para que ellos puedan administrar tu página desde el administrador comercial y si tú por equivocación aceptas esa solicitud que te mandan puede llegar a perder tu página de hecho te llegaría un correo como este yo estoy haciendo pruebas y si tú llegarás a aceptar va a decir así hola se eliminó tu rol de administrador del mundo emprendedor digital en tal fecha desde tal lugar ya no tienes acceso bueno ya no tienes rol ningún rol en esta página entonces para evitar que te pase esto lo que tenemos que hacer es entrar aquí donde dice configuración aquí en la parte de abajo está redentada y después entramos donde dice en roles de página y la primera observación que tenemos es que esta página si tiene un administrador comercial que se llama clientes latam clientes latam tiene el poder de eliminar a personas que estén como administradores o como editores moderadores anunciantes de hecho si tú vas a contratar empleados o freelancers que manejen tus redes sociales o que hagan publicidad en tu página nunca se los des el rol como administrador puedes ponerlo como editor moderador anunciante pero nunca como administrador porque corres el riesgo también en que te puedan eliminar de tu página entonces quedamos en que esta página si tiene un administrador comercial que se llama clientes latam ahora vamos a ver otra página que no tiene un administrador comercial si entramos donde dice en configuración y después en roles de página vemos claramente que esta página no tiene propietario si tiene un administrador pero no tiene un propietario vamos a agregar a continuación esta página a un administrador comercial vamos a entrar en el navegador y colocamos business punto facebook punto com si no tienes todavía creado un administrador comercial ya creamos un vídeo anteriormente puedes sacar aquí la descripción y ahí viene otro vídeo explicativo si ya tienes creado un administrador comercial entonces yo lo que te recomiendo es dar clic donde dice en todas las herramientas y después vamos a entrar donde dice administrador de anuncios entonces vamos a entrar a nuestra cuenta publicitaria que está en la parte superior ahí donde dice campañas vamos a dar clic y entramos donde dice ver más cuentas publicitarias y en ese listado aparecerán todas las cuentas publicitarias que hayas creado yo quiero que esta cuenta publicitaria que es la de cliente latam sea la propietaria de mi nueva fanpage es por eso que escogeré ésta muy bien vamos a entrar al lado izquierdo aquí donde tengo identificada esta cuenta publicitaria y aquí vamos a dar un clic de hecho dice cuentas comerciales tengo dos pero yo voy a utilizar la de arriba así que vamos a presionar donde está esta rueda de entrada damos un clic aquí damos un clic nosotros estamos en este momento en la sección de configuración del negocio para agregar una página al administrador comercial debemos entrar a donde dice en páginas si te fijas hay un botón que dice agregar y al presionarlo se desprenden tres opciones nosotros podemos agregar una página solicitar acceso a una página y crear una página vamos a darle clic en agregar una página entonces aquí dice que yo puedo colocar un la url de mi página de facebook o puedo escribir manualmente yo voy a escribir el nombre de la página se llama arte digital design de hecho aquí está vamos a dar un clic y aquí como nota importante dice que al agregar una página la verás en tu administrador comercial para agregar una página debes tener el rol de administrador en ella entonces si te fijas yo acá tengo el rol de administrador entonces como ya estoy ya estoy de administrador vamos a dar clic en agregar página dice que como ya eres administrador de esta página tu solicitud se aprobará automáticamente ya se agregó a mi administrador comercial vamos a encerrar ahora que ya estamos acá vamos a presionar f5 para ver si ya nos aparece el propietario de la página y vemos que efectivamente surgieron los cambios y como conclusión podemos decir que cuando agregas una página al administrador comercial puedes administrar la actividad de la página utilizando una sola herramienta si agregas una página a tu administrador comercial indicas que esa página le pertenece a tu empresa espero que les haya sido de utilidad este vídeo si te hacen una pregunta puedes dejarlo en la sección de los comentarios y estaré al pendiente para responderte gracias por todo que tengo que ser un excelente día y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales gracias por tu atención los espero en un siguiente estreno un saludo y y y y y y y y y